Horne, querida, calurosa tarde. Además, sentenciamos el torneo femenino, una verdadera fiesta en el Malvinas. Primero la Copa de Plata, con triunfo y campeonato para Godoy Cruz B, y después en la Copa de Oro. Y tenemos justamente a Paula y a Sole, intrantes de AMUF y de Godoy Cruz con nosotros, que disfrutaron la gran final de la Copa de Oro. ¿Cómo le va, chiquita? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bienvenidas. Se asustaron un poco con la primera media hora del programa. Dijeron a dónde estábamos. ¿Qué es esto? Fue más graciosa que sufrida. Menos mal. ¿Ustedes son de invitarse a filetas ajenas? Porque acá todo el mundo opina. Yo no tanto. No tanto. Yo le invado la casa a mi cuñada. Ah, bien. Bien invadida. Quiero decir y mandarlas al frente a las chicas porque futbolistas, finalistas, la rompen todas, no tienen pelota en la casa. Raro, ¿no? Es extraño. ¡Posta! Sí, lo dije. ¿Casa del entero? Pero me hubiesen avisado y traía yo. Nada. Tengo una perrita ahí, la culpable. La culpable que te escucha. Quedó una sauna. Tengo una media polémica ahí. Claro. Pero acá todo es polémico, así que no hubiese quedado... No era muy presentable, digamos. Bueno, ¿qué fiesta tuvimos el fin de semana, no? Digo, final en el Malvinas, cerrar un campeonato. La verdad que fue algo soñado para ustedes, más allá del resultado de la final, obviamente, pero lo que vivieron, el campeón del partido. Sí, la verdad fue una experiencia muy linda jugar en esa cancha, la verdad era algo muy esperado. ¿Habías jugado antes? No, yo nunca había jugado. Nunca, nunca. Sí había jugado. Claro. Justo se cumplía 10 años de que había jugado la última vez. ¿10 años? 10 años. Mirá vos, en el marco de... Por un torneo con Huracán Las Heras, y justo se hacía el aniversario ahí. Chicas, ¿puedo preguntarles cómo empezaron en el fútbol? ¿Qué las atrajo del fútbol? ¿Y a qué edad empezaron? Yo desde muy chica, con mis primos, mis tíos y mis cuñados, que son los que... Como que todas las familias jugaban y te alentaban. Sí. Y te vieron que eras buena, evidentemente, y... No sé si buena, mirá. Pero bueno, te impulsaron, ¿viste? Cuando sos chiquito necesitas que alguien de afuera te dé un empujón. Familia futbolera, digamos, entonces. Sí, todos, todos, todos. Mi mamá es la primera ahí, barra brava. Sí, que te acompaña. Todas las partidas. Siempre. ¿De las que habla, perdón, de las que habla mucho o no? No, después en privado. Después en privado también, el televidente. ¿Y vos? No, yo empecé un poquito más de grande a los 18, arranqué por amiga, primero en torneitos de fútbol 7, y bueno, después me fui metiendo más en fútbol 11. ¿Y qué, digamos, cuando uno arranca de chico va agarrando conceptos y va creciendo técnicamente también? Bien. ¿Sentiste por ahí eso de agarrarlo de grande al deporte? Siempre estuve metida en todos los deportes de B, pero en realidad empecé de jugadora y después me metí al arco y bueno, por circunstancia de que siempre un equipo se queda sin arquero, creo que así arrancamos la mayoría. Empezamos jugando y después no hay arquero y bueno. Bueno, vamos. ¿Pero por qué? ¿Porque nadie quiere ser arquero? Porque es una gran responsabilidad. Y no les gusta. No gusta. Oh, no sé. Claro, pero ustedes al final se fueron por ese lado y bueno, mal no les ha ido. ¿Eso es un puesto ingrato, como dicen o no? No. O sea, por esto de que cuando uno se equivoca es gol y uno se acuerda de eso y si se equivoca para ir en delantero no pasa nada. Te pasa, obviamente el arquero o la arquera es el último que mira. Claro. Pero yo creo que somos la cabeza de la columna de arriba. Ah, bien. Perfecto. Es verdad, es cierto eso. En el caso de Damuf, dieron la sorpresa, habían eliminado a Independiente, metieron final, lo cual también habla del gran laburo que han hecho, del gran trabajo que vienen haciendo. Sí, la verdad que salimos como muy de abajo, por así decirlo, con mucha humildad, sin, como nos dicen muchas veces, no tenemos pasto, hay poca luz, pero así todo con esfuerzo y dedicación y mucho entrenamiento, la verdad, pudimos llegar a donde queríamos. Claramente lo que queríamos era ganar la final, obvio, como todos los que llegan a la final, pero no nos conformamos, pero creemos que es un inicio para algo muy importante. En el caso de ustedes, bueno, el club de Cruz, cuarto campeonato, el más ganador, también han ratificado el nivel y el crecimiento que ha tenido la disciplina del club, ¿no? Sí, 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 sí. La disciplina a partir de la ayuda de la comisión directiva, del presidente que estaba antes, Chapin y ahora, creo que ha sido el gran propulsor para que el deporte siga creciendo. También tener metas cortas y, bueno, la Copa Federal es como que también te incita a querer seguir viendo y buscando por más. Deben haber muchas chicas del otro lado del televisor diciendo, ay, mirá, si ellas pueden, yo también. ¿Qué les dirían? Porque no se animan, porque lo ven así como lejano. ¿Qué les dirían? Que se animen, que se animen. Bueno, yo justo estoy con las nenas del club y todos los días te llevo una nena que dice, mi papá no quería que jugara, pero mi abuelo sí. Y eso te da como, creo que es parte de nuestra, de las jugadoras que estamos hoy en el plano, en incentivar a que se sumen a la nena. Bueno, ustedes empiezan a ser referentes de las chiquitas, digamos, ¿no? Porque las ven, van al Malvinas y las tienen ahí, ven lo que van logrando, lo que van abriendo camino y las tienen como un espejo. ¿Lo sienten así, de esa manera, digo, con las chiquitas del club? Sí, algunas veces sí. Nosotros recién ahora hemos tenido este año inferiores, sub-15, y van a la cancha y hay veces que se te tiran encima. Todo, todo, todo. Y cuando, no sé, salíamos del partido y estaban todas ahí. Perdón que pregunto y aprovecho lo de las inferiores, ¿cómo han crecido las inferiores femeninas de la Liga Mendozina, no? Bueno, con campeonato, lo que ha sido un cierre, cerca de 400 nenas jugando en Mendoza, hablando un poco de lo que decía Orne, ¿no? Tantas chiquitas que ahora rompemos, afortunadamente, con ese tabú que había social que el fútbol era para varones y juegan, la rompen y van creciendo con la actividad. Parte de la deconstrucción también. Por supuesto, obvio. Pasa por parte de eso, más que nada. En creer, en creer y no mitigar nada. O sea, empezar a poner, romper barreras. De decir, bueno, a ver, es un deporte. Simplemente un deporte sin rótulo y creo que partió también mucho de la locura de Juliana. Bueno, Juli Díaz, colega nuestra periodista, que ha hecho un laburo impresionante, ¿no? De presidenta de la Liga. Sí, 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 sí. Presidenta de la Liga. Y también del periodismo. Antes de la pandemia había un grupo que hacía fútbol sin género, creo que era. Y también ellos fueron promoviendo y es esto. Ir promoviendo, ir alimentando, retroalimentando el deporte en sí. Claro, mostrar que existe, que hay, que pueden ser exitosas también en este deporte. Y está buenísimo porque, insisto, muchas nenas del otro lado deben estar mirándolas diciendo, mami, papi, yo también quiero, ¿eh? Yo tengo ganas de hacer esto, chicas. Y que estén en la tele, perdón, que estén en Malvinas. Totalmente. Que empiecen también y que sea crecimiento del deporte. Les queremos agradecer por su tiempo, por habernos venido a visitar y a charlar un ratito con nosotros. Un placer. Lo mejor para lo que viene, ¿eh? Que sea con todo. Sí, todo el éxito. Gracias. Gracias, fuerte aplauso. Genia, chicas.